Eterno Pop, con Ana Carmen León. Películas buenísimas de Netflix. Para que usted no siga viendo más clavo. O si lo ve, por lo menos que esté preparado para ver su clavo. O sea, busca su palomita, busca su comida, y sepa que usted puede dar su bañito en el medio, plancharse una ropa, buscar el teléfono, y no se va a perder de nada. Qué difícil, qué difícil cuando uno ve un clavo. Y lo peor es que cuando uno no se puede despegar de ese clavo. ¿Qué es lo que a mí me pasa? Porque yo siempre tengo la esperanza de que se va a acomodar. Porque son adictivos. No, y que además, tú sabiendo que es un clavo, tú dices, ya yo invertí 40 minutos, yo tengo que verlo con la cámara. Es lo que estoy diciendo. Y tú dices, no, aquí es donde se va a poner buena, aquí es donde se va a poner buena, y cuando ya le quedan 3 minutos, 5 minutos, tú dices, ella va a dar un giro. No, antes. Ella va a dar un giro. Y la terminas viendo. Yo lo clavo, lo cortaba a la media hora, yo lo cortaba, pero ahora para poder hablar de ello, tengo que ocuparlo entero. Y tú terminas de ir, ¿qué fue lo que yo vi? ¿Qué fue lo que yo vi? Bueno, ustedes, los que son las expertas en esto, ustedes tienen una recomendación de una película. Que no es un clavo. Exactamente. Por ejemplo, tenemos Historia de un Matrimonio, que yo particularmente no la he visto, pero tiene tremendas... Sí, de verdad. Fíjate que acabo de apuntarla para verla. No, ya va a salir de aquí. Te lo juro. A ver la película. Porque tiene tremendos actores que garantizan que sea una película menos clavo. Mira, quise traer esta película sobre la mesa porque es otra de las películas que Netflix ha hecho que han llegado a los premios Oscar. Y en el 2020, ahí fue que ellos demostraron a la industria de las plataformas de streaming que ellos tienen la capacidad de hacer buenas historias, de hacer buenas colaboraciones y buenos guiones. Entonces, Historia de un Matrimonio es un drama, es un poco tenso, pero tiene su chispa de comedia también. Y trata sobre un director de teatro y su esposa, que es actriz, que llevan un proceso de divorcio muy tenso. Tienen un hijo, entonces se dan muchas eventualidades de los sueños de cada quien, en sus roles, él como director de teatro, ella también como actriz. Y hay un choque también muy fuerte, que es algo muy interesante de egos, porque dos personas que están adentro de la industria, entonces quieren lo mejor para ellos y quién más puede. Entonces, es una película... Y con su hijo. La protagonista de esa película es... Scarlett Johansson, quien es... Ese año, ella estuvo nominada a Mejor Actriz Principal por otra película, no, perdón, por esta película y a Mejor Actriz Secundaria por otra, el mismo año, los sueños Oscar. También está Adam Driver, que se ha dado un grandísimo actor y es súper bellísimo ese tipo. Comentario adicional. Sí, sí, sí. Y no precisamente te amo. Y la película está escrita y dirigida por Noah Baumbach, que es un director americano que está casada con Greta Gerwig, que es la directora de Barbie. Es la directora de Barbie, que eso va a romper ahora en el verano. De eso vamos a hablar. Claro que sí. Por supuesto. Me invita. Yo la califique con 13 de 10 cuando la vi, porque de verdad a mí me llegó, pero es posible que al común denominador de las personas esta película no guste mucho. Porque le tomé un poquito entenderla. Es muy dramática, es muy densa y ojo, sin ánimo de spoiler, vean el agujero en la pared. Analicen eso. Para mí, lo es todo. Tiene un 95% en Rotten Tomatoes. Y actualmente, es genial. Actuación. Es genial, genial. Bueno, y tenemos que estar claro que cuando la academia nomina una película, no necesariamente es una película comercial, sino buen guión, buena trama, muchísimas cosas que influyen. Pero dentro de sus esferas de tensión, hay momentos muy genuinos y muy lindos. Bueno, esta es una película que está muy top por lo que yo estoy escuchando. Yo no sé con qué va a venir Abril, porque te la puso difícil. No, tranqui, yo te traigo algo de acción. Ajá. Baby Driver. Ella es la chica velocidad. Sí, sí, sí. Adrenalina. Míralo, mira cómo brinda. Esta película originalmente salió en el cine, pero la pueden encontrar en el catálogo de Netflix. Y básicamente, se basa en un... ¿Cómo se llama? Baby Driver. Ok. Baby Driver. Él es un chofer para criminales. O sea, nada más con esta descripción, ustedes saben que es una película de acción. Es protagonizada con Ansel Elgort, con Lily James, ustedes saben, la que hizo Cenicienta. De verdad, que al momento que tú la pones, tú quieres seguirla viendo por completo. Y te puedes identificar un poco con el protagonista, porque ustedes saben, o no sé si son como yo, que a él le encanta tener música puesta en los audífonos. Eso es algo principal y algo esencial para poder él realizar el trabajo de él. para concentrarse en lo que es su rol de ser conductor de él. Pero mana, tú estás manejando a criminal, o sea, tú necesitas un nivel de concentración. Tú sabes que en esta película también está una actriz mexicana que nosotros lo comentamos, o sea, estábamos hablando de lo difícil que era desligarse de sus roles de novela y pasar a que la tomaran como rol importante dentro del cine, que es Aza González. Ustedes que han visto esa película y que son buenos críticos, ¿qué les parece el rol que ejerce ella dentro de esta película? Mira, su rol no es tan principal, pero sí podemos darnos cuenta que ella hace un papel decente, o sea, ella se defiende, pero es decente. Es buena, es buena. Es decente. Es un papel decente, es cierto. No, ella no, abril es buena. Ahora, abril, yo lo que creo es que el protagonista como que eclipsa a todos los actores alrededor de él. Toda la tensión es en el protagonista. Y mira, y no lo dice la película, pero desde mi punto de vista, para mí él tiene como un autismo, tiene como un problema psicológico. Sí, porque eso de siempre tener los audífonos puestos. Y tú lo notas que él está un chinchipeado, tú lo notas como que él está en una burbuja, pero tiene todas sus condiciones, muy talentoso, pero tú notas que él está en una burbuja y a veces uno siente que él tiene alguna... Es especial. Emma, me dieron ganas de verla de nuevo, mamá, porque tú dijiste eso. Parece una condición especial. No lo dice la película, pero se nota así. Perdón, yo necesito que ustedes me digan en qué se parece esta película o esta trama a, ya que es un conductor, a este actor súper famoso que se hizo famosísimo por la película de El Calvo, el que... El 27, tú dices... el otro que es solamente igual de conductor de criminales y de atracos. No sé si lo recuerdan. ¿Otro Calvo igual? ¡Ay, Dios! Jason Statham. Yo creo que sí. Ah, el transportista, el transportista. El transportista. Todo lo... Oye, el transportista es un disparate al lado de esa película. Al lado de Baby Gravera. El transportista, sinceramente, el transportista es una película para tú disfrutar de acción, pero es un disparate. O para tú tenerla de fondo. El transportista es tan bárbaro que una vez tenía una bomba debajo del bendito vehículo y el tipo saltó, tiró el vehículo 180 grados, lo puso boca abajo, el bendito vehículo, y la bomba dio de un gancho, de una grúa y despegó la bomba y él siguió manejando como si nada. Es un disparate el transportista, de verdad. ¿Rápido Furioso también? No, no, pero... Porque Rápido Furioso es la única película que los veis que vuelan como kilómetros. Ellos al espacio van con los carros. Pero señores, pero ya va. Lleven las pasas a la comunidad de oyentes. Que me maten. Rápido Furioso es un disparate. Estás de lado. Yo no entiendo. Es Rápido Furioso también, señores. Desde la número de uno. Sí. Entonces, si usted como espectador, usted aceptó a Rápido Furioso en su primera saga y se divirtió, ¿qué usted pretende? Que le cambien el estilo y el juego. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues el estilo de ustedes es disparatoso. Ya tú sabes. Rápido Furioso es un disparate. Josema te acabarán. Josema. Que me maten. Josema, está ahorita en la saga. Señores, está ahorita. Yo no le he ido a ver. La voy a ver solamente para matarla en Instagram. Ay, ay, ay. Me la voy a comer viva. Señores, esa es la única película en donde en la promo tú duras como 30 segundos viendo un carro volando que nunca cae. Pero señores, 30 segundos. Yo la tengo que defender primero porque... Muy comercial. En esa película yo inicié Eterno Pop. La tengo que defender. Estuve hablando con Rafael Esteves que fue el dominicano por el cual se inspiró esta gran saga. No. ¿De verdad? Yo hablé con él por teléfono. Ah, pues me va a gustar un ching entonces. Entonces, yo tengo... Josema, retratándose. porque una de las sagas más importantes del séptimo arte fue inspirada en un dominicano. Entonces, tú no deberías estar... Tú no deberías estar y han grabado mucho escena aquí. Entonces, es algo que ya la gente sabe lo que va a ver. Entonces, si usted va en un mood de criticar eso, no vaya. Usted tiene que ir a divertirse con el carro que vuela y que tiene paracaídas. Le acaban de dar una tremenda pela, Josema. Josema, te quiero. Te voy a volver. Baby Driver la propone Abril. Es como Rápido y Furioso en cuanto a las acciones. Pero con calidad. Sí, sí. Tú vas a ver vaina que nunca van a pasar en el mundo y una vaina como de ficción y muy mal actuada porque Vin Diesel... Pero, espérate, miren, Vin Diesel debería llamarse Vinga Soy de lo más... Ay, no. Vin Diesel lo hizo muy bien. Señor, señores. Actúa malísimo, Vin Diesel. Y el grupo, como grupo. ¿Quiere a la que usted te han mencionado tener tantas sagas y tantos años de ser la película más taquillera? Es así. Dime. Además, Joséma, defiéndete, Joséma. Alemán, que Rápido y Furioso y me disculpa, tiene actores dominicanos, tiene mucha historia de romance. Tiene de todo. Tiene de todo. Tiene reggaetonero. Tiene reggaetonero. A Don Omar. A Don Omar. Tiene reggaetonero. Tiene a un... A William Levy. También no tenía a William Levy. A William Levy ha tenido. Para que tú pones disparate. A Romeo cuando empezó a actuar o a actuar malo. Está bien, pero si a eso vamos, señores. Si a esos vamos, en muchos países, muchos actores, no necesariamente son actores, pero aparecen en sus flashes. Es que todos quieren estar en Rápido y Furioso porque saben lo que eso representa a nivel mundial. Además que ya le tenemos un cariño, obviamente en cierta parte, por el fallecimiento de Paul Walker. Eso a mí me gustó cuando él iba en el carro, en la cancioncita, era ahí cuando lo tomó, se murió, que iba a desaparecer. hay un tema que también muchas personas emocionales se están enganchando con Rápido y Furioso por eso. Ahorita en la 10, si no me equivoco, va a tener un cameo la hija de Paul Walker. Sí, sí. Entonces, yo creo que ellos entendieron también cómo llegar a la familia. A la familia. A la cierta parte. Claro, claro. ¿Cómo conectar? Al espectador, perdón, al televidente. Yo he visto a mi crush en esa película, Nathalie Emmanuel se llama. Ah, pero entonces esa morena me tiene loco que trabajó en Game of Thrones. Pero entonces tú estás enganchada de una familia. No, yo lo voy a ver. Yo he visto las nueve. Yo lo voy a ver, pero sí. Yo voy a ver un disparate y me voy a sentar a ver mi disparate. Coríganme en algo, creo que es la única película y ahí habla mucho de lo que es la unión familiar de los actores. Ellos forman parte en vida real de una familia de verdad. Para ellos es muy importante lo que es la historia de Rápido y Furioso porque comenzaron muy jovencito en esto y se han protegido entre ellos de muchas formas bonitas. Creo que en la única película donde como Paul Walker falleció, tuvo el accidente antes de culminar una de las sagas, su hermano es el que hace y termina la película. O sea, el hermano de él es quien aparece en esa película para ello poder darle trama final. Y lo difícil que fue para todo este cast volverse a montar en esta película a medio de un escándalo de un accidente de tránsito en el cual fallece Paul Walker y que su hermano lo termina. O sea, significa muchísimo. A mí en la particular tiene una historia impresionante. Está bien, me voy a bajar. Ya hay otra historia. Una película regular. Lamentablemente, ya Rápido y Furioso tiene otra historia verdadera detrás. Pide perdón. Le pido perdón. Rápido y Furioso es una película regular. Hay muchas cosas. Tammy Crush, hay varias gente de Game of Thrones. Bueno, nada, Rápido y Furioso. Michelle Rodríguez está ahí. 6 de 10, Michelle Rodríguez está ahí también, Dominicana. Michelle. ¿Viste que lo logramos, señor productor? Una pera decente. Casi que se calagrinita. Laure, mira, tienes un diamante por ahí, ¿no? Sí, diamantes en bruto. Y esta, te la estoy recomendando especialmente a Josema que dijo, no me gusta Danzando. A Danzando no me gusta. Mira, con esta película, es un mal actor. Ay, no, Jocema. Espérate, con esta película, es que yo lo defiendo a él. Con esta película. He exagerado. Josema, tú eres comediante. Tú sabes que tú tienes que saber. Y no tengo que hacer como la 42, porque así te la hacen, como los 42. Nada más le falta la gilet en la boca. Con diamantes en bruto, es que ese tigre se defiende, defiende su actuación. Es una película independiente, está muy bien actuada por él, de verdad que sí. Él personifica a un joyero de la ciudad de Nueva York que está envuelto como en deuda. Y es una película que tiene mucho ritmo, por eso de que te ha envuelto en deuda, de que tiene que resolver, de que se mueve para allí, para acá, buscando dinero. Y él se enamora, la deuda que él hace, el enganche y el problema es ese diamante que le llevan a su tienda de joyería. Qué chulo. Él tiene algo como una casa de empeño, algo así, que es algo que genera problemas. Y la película, tú no te despegas, o sea, tú estás todo el tiempo atrás del personaje de él, la cámara está todo el tiempo detrás de él. Me voy a identificar, porque yo tengo otra tarjeta de crédito y tengo un círculo vicioso de pago con la tarjeta de crédito envuelto en lío. Se siente un poco la película como si fuera algo de gánster y ese tipo de cosas, pero más. Bueno, si tú hablas de que tiene una, ¿cómo que se llama? Cuando tú empeñas cosas, una... Tú empeñas. Compraventa, no compraventa. Compraventa. Pero sabe que es el único negocio legalmente ilegal. Me puedo explicar, porque ellos abren a las cinco de la mañana para que el que atracó y el que robó le puede comprar las cosas y todo. Pero él, en esta ocasión es de joyas impresionante. Bueno, a mí en particular, yo lo voy a ver nada más porque sea de Adam Sandler. Malísimo. Porque a mí me gusta mucho. A mí me gusta él. Yo aprendí a quererlo. Josema, por favor, tú sabes que tú lloraste y te viste ahí pegado viendo como si fuera la primera vez. 50 primeras cita. La película. 50 primeras cita. ¿A qué te gustó? A mí me gustó. Pero ahora salió mal. Actuó mal. La salvó ella y la actriz trans que trabaja. O sea, que tú quieres decir que él es un actor comercial más no es un actor bueno. Eso es lo que yo opino. Un actor comercial no es un actor bueno. Porque él es taquillero. Él es taquillero. Él es taquillero. Él no es su click. La película Click. Es una película también muy buena. Malísima. Y esa que él tiene con él. Él es un hater de Adam Sandler. Por favor. Esa que es una película. ¿Qué te hizo Adam Sandler, Josema? No me hizo nada. Señores, chequenlo. Sobreactúa mucho. Anda, Josema. Quiere esforzar el chiste. A veces el chiste no se puede esforzar. Y la película de él. Él parece un ser humano irreal como hace la cosa. Esa que él tiene con Jennifer Aniston. A mí me encanta. Ay, esas son muy buenas. Dan bastantes risas. Y Jennifer está muy buenas. Mira, hay actores que dañan a otros. ¿Hay Jennifer tatuando mal en esa? De verdad. Josema. ¿Sí? No, 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 no. No, 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 no. Pero ve Diamante en Bruto para que tú veas otra perspectiva de él como actor. Yo soy hater de Adam Sandler pero voy a ver Diamante en Bruto a ver si le saco algo. Me fui a una pausa con el hater de Jalvado. Y ya regreso con más de Eterno Pop. Estás viendo Eterno Pop con Ana Carmen León. Me encanta que la gente esté loca con Eterno Pop. Eso me gusta porque a través de nuestras redes sociales nos han manifestado todo el contenido, lo que le gusta, las recomendaciones. La gente está en esto, señores. Está activa, está activa. Está demasiado activa y me encanta. Y varios de nuestros oyentes nos dieron sus propias recomendaciones para que ustedes no vean más clavos en Netflix. Entonces yo quiero comenzar con Enrique Sosa que de Vaní. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Vaní? Ay, sí. Ay, me encanta. La sal, la cosa, la mina. Lo mango. Que de hecho Ana Carmen León nos hizo traer un pedazo de sal. Claro que sí. El bloque, la peña. Ya entiendo por qué la peña de sal. Enrique Sosa de Vaní nos recomienda. Wow. Pero es que él se pasó. Esto es una obra maestra. El irlandés. Wow. Donde Robert De Niro se la bota. Es una película que dura tres horas. Esta es de Martín Escocés. Martín Escocés. Óigame, tres horas y treinta minutos. Son como tres capítulos. Esa película es larguísima. Beba café, beba ciclón. Yo la califique con diez de diez y escribí que dije que De Niro recuperó mi admiración perdida por él porque yo lo quería mucho pero De Niro empezó a hacer clavo, clavo, clavo. Parece que tenía un problema económico y empezó a hacer películas. No, de verdad. No te metas. Estaba en necesidad. No te metas con mucho disparate buscando cuartos. José, no te metas con las instituciones. No, es una institución. Hay trayectorias que se respetan. Pero mira, él hizo una película con este chico de High School Musical. Esa película estaba buena. No, malísima. Con Zac Efron. Con Zac Efron. Pero esa película estuvo buena, la del abuelo. De Niro estaba buscando cuartos ahí. Ay, no. Yo quiero pensar que toda la película que son comerciales para José, José me parece malas. Sí. ¿A ti no te gusta el cine comercial? No, a mí me gusta. Lo único que se ha bien hecho. Mira, De Niro ha hecho muchísimo disparate. Él es buenísimo actor. Magnífico. Una institución, como tú dices. Es una institución. Pero que después que pasó los 70 años, parece, de hecho, ahora parió, una mujer la preñó con 71. Él tiene 79 años. Ay, sí. Ay, sí. Acaba de embarazar a una. Sí, yo vi esa noticia. Ese viejo no anda aquí, no tiene que hacer ese viejo. No, eso no se para en artículo, ¿no? Señor, ote. Pero ven acá, señores, esta película es de verdad de las que yo digo, esto tiene que verla sí o sí. O sea, esto es. Es una. Esto como cuando tú ves El Padrino. Claro. Sí, sí, sí. Son películas que tú tienes que volver a ver. Y analizarlas. Y tienes que volver a ver. Es una de las producciones más sustanciosa de Netflix. Qué chulo. Sí, sí, sí. Pero yo digo que es una película de verla una sola vez. De una sola vez. Explota, es verdad. Yo no la vería otra vez. Yo tendría que verla porque como a mí todo se me olvida. Yo siento que yo tendría que verla de nuevo. Para la pudiera ver doscientas veces y cada vez. Ay, pero mira, ¿tú te diste cuenta de qué te pasó? Sí, Ana, ya pasó. Para analizarla mejor, yo siento que yo tendría que verla dos veces. Bueno, es una película muy cargada. Tú sabes que también tenemos a Paul Gómez que desde Santo Domingo nos recomienda una película que a mí en lo particular me gusta muchísimo porque como ustedes decían, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con psicología. Y además, esta que se llama Toc Toc precisamente también tiene incluso una obra de teatro. Española. Española, sí. Es una película donde tiene una trama espectacular. De hecho, varias tramas psicológicas de trastornos psicológicos. Por ejemplo, ustedes que la vieron, José Matúo de Ciesa ahorita. Toc Toc, el trastorno excesivo compulsivo. El Toc, que es precisamente esa es la sigla. La sigla. Trastorno compulsivo compulsivo. Que no pueden, hay un tipo que no puede pisar la raya que están en los cuadritos del piso. La que se tenía que lavar la mano una y otra vez porque le tiene miedo a los gérmenes. Y que es excesiva con la limpieza donde se va a sentar le pasa un wiper y también está el que todo lo suma de que aquí hay dos mujeres, hay cinco hombres, hay tres cámaras, hay 17 muñecos y todo lo contaba. Y la película tiene muy buenos actores españoles. O sea, también actriz, una de mis actrices favoritas españolas que es Rosy de Palma. O sea, también está un gran actor que si no me equivoco estuvo de visita también en la República Dominicana, Adrián Lastra, que también lo hemos visto en grandes series como Velvet, por ejemplo. Él está ahí. Pero lo fascinante o a mí me parece de esta película, bueno, primero por, obviamente por ser un formato de teatro, se desarrolla en un mismo espacio. en una sala de espera porque todos van a terapia, pero el que está ahí, están todos esperando al psicólogo, ¿no? Al psiquiatra. No la mates. No lo digas, no lo digas. No lo digas. Spoiler. Pero, pero, no. Ana, controlate. No diga spoiler. Pero es la única película que me recuerdo. Y es la única que vas a dañar. Se expuso. No lo digas, lo único que tú puedes decirle a la gente es que todo el mundo... Final inesperado. Exactamente. Todo el mundo llega, van haciendo, obviamente se van sentando porque van llegando a la sala de espera y todos están desesperados esperando al terapeuta para que los vaya recibiendo y pasara a consulta. Así es. Por eso es que toda la trama pasa en esta sala de espera porque se convierte en una sala de espera. Y yo no lo podía explicar de otra manera. Y no puedes decir más. Eso es lo que se puede decir. Diciendo que el que está ahí no. Y lo interesante de esta trama es como el mismo trastorno dentro de... Se refleja de formas distintas. Diferentes. En pacientes de forma distinta y como ellos mismos van juzgando al otro. Como ellos mismos se van desesperando con el trastorno pero viéndolo reflejado en otra persona. Eso es cierto. Increíble que el universo sea solamente la sala de espera. Exactamente. Y mira, para hacer una puesta en escena teatral está muy bien adaptada al cine. Sí, claro. No se siente como que sobreactuada. No, para nada. Para nada. Está muy bien adaptada. Jacky Paulino la hizo aquí en la sala de rebre del Teatro Nacional y se ganó la paca porque llenó toda la función. Qué envidia de la buena. Y que de verdad es un peliculón y es como que tú dices pero no va a pasar más nada. Pero él no va a pasar más nada. Cada uno de los personajes tiene una trama. Cada uno de ellos tiene una historia. Definitivamente. Es una buena recomendación. Sí, y además está en Netflix. O sea, que la pueden disfrutar. Así es. Tenemos otra película. Ay, sí. Esta, yo sé que la niña de los violines ya yo la puse así. Abril. Abril. La niña de los violines. Ya está suspirando. Ya está suspirando. Yo creo que con esta película todo el mundo tuvo que haber llorado de una u otra forma, ¿no? Porque como tú teniéndolo todo puede faltarte lo más importante que es el amor quizás. Estamos hablando de Cameron Diaz y... Kate Winslet. Y es Holiday Inn. Pero esa película es un clásico. Esa película yo me acuerdo que la vi por primera vez en la televisión, yo pequeña, pasando canales. Yo pequeña. Yo me voy a retirar de aquí. ¿Cómo que yo pequeña? Es que es muy bonito esa película. Lo de bonita sí. Es que no dijiste viejo. Mira. Tú sabes que tú no estás invitada. No, lo siento. Ya tú no vuelves a Eterno Pop. Yo creo que en esta película además de dos tremendas actrices. Que es una delicia verlas. No, y como se cruzan las tramas también es algo muy, muy icónico. Para que la gente recuerde además de que es una fecha súper importante porque estamos hablando de festivas, época festiva, Navidad. Cómo dos mujeres intercambian de casa sin conocerse. O sea, entran en una página porque sus vidas están en un momento dado muy desesperadas, no saben qué más hacer, una está mal de amor, la otra también. Y la manera desesperada de salir de esto es, ¿qué es lo que puedo hacer? Haciendo un intercambio. Hombre. Y ambiente. Exactamente. Y estamos hablando de una que es sumamente diva que es el personaje de Cameron Díaz. Correcto. Millonaria. Millonaria. Y luego llega esta casita. Y llega esta casita. En un pueblo. No, no, no. En donde la bañera, la cama y la cocina está en un tres por veinte. O sea, un espacio mínimo. Sí. Y donde está la otra parte que obviamente viene de este pueblito y se encuentra aquella mansión donde tú aplaudes y se te abre la ventana, la que ya música, va a eventos súper importantes. Es como un reenfoque de vida que ya se permite. Y es un clásico y aparte de que es romántico, ya está catalogada como un clásico navideño. Y está Jack Black y está Jude López. Ay, Jack Black, Jude, usted tan bello. Gracias por ponerlo en esta película. Y a mí me encantaría hacer un intercambio. La verdad. Mi amor, ¿y a quién no? Y que te parezca Jude López. No, pero de verdad. Y creo que eso se hace. Aunque tú te curas pila con Jack Black también. Ese tipo de intercambio. Pero ¿sabes qué? Yo me atrevería a decir, a ver si Josemo, por favor, aquí no desbaratas esto. Por favor, por favor. Yo me atrevería a decir que es una de las tramas en donde también fuera de una película que Cameron Díaz hizo también que fue la lanzaron a Navidad donde ella tiene una niña enferma. And My Sister Keeper. My Sister Keeper. En donde Cameron Díaz básicamente tiene dos hijos, pero una la utilizan para extraerle desde la médula espinal el tratamiento de su otra hija que se está muriendo. Una película fuerte esa. Una película que lanzaron precisamente en Navidad la lanzaron. Me recuerdo como ahora. Creo que estas serían dos de las películas de Cameron Díaz en donde demuestra su parte actoral. Es cierto. Tanto la de Holiday Inn como la de My Sister Keeper. ¿Verdad? Ni muerta veo yo eso. Es muy triste. Es fuerte. Pero tenemos que decir que es un peliculón. No, y ella realmente demostró que ella puede trabajar en este tipo de películas. Sí, porque siempre la hemos visto de una manera jocosa. Ella no tiene sangre de Charlie. Porque ella comenzó. Malísima, malísima. Porque ella comenzó. Él no podía quedarse sin decir que algo era malo. En los sangre de Charlie parecen los diablos de Charlie de los malos de esa película. Malísima, los diablitos de Charlie. Malísima, pero en esas lo que tú has dicho está magnífica. Pero lo que te digo, ella logró transformar su vida actoral de ser aquel sex símbolo que son los ángeles de Charlie de nada. No, de loco por Mary, de la máscara. Pero que son comedias simples. Donde la hemos visto ahora diferente. Pero en esta película de My Sister Keeper, a mí de verdad me impresionó porque ahí hablan de cómo tú tienes que despedirte y decirle adiós a un familiar. En cómo el amor de una niña que se está muriendo que tiene una enfermedad terminal, cómo ella busca un abogado para que la defienda, para impedir que sigan lastimando a su hermanita que es básicamente el tratamiento que están extrayendo para que ella pueda sobrevivir. Cómo la fortaleza familiar y cómo ellos logran como familia entender los procesos de cada uno y la batalla legal que emprenden. Yo lloré con secreciones nasales. Es que hay películas por lo menos para mí que están prohibidas. O sea, ese tipo de películas para mí está prohibidas. Es que te jalan emocionalmente. Todo lo que tenga que ver con perritos. El niño de la piñama de la piñama de raya que yo estaba hablando ahorita. Está prohibida. Películas con perritos. Marley y yo. Están prohibidas para mí. Ay, no ve a Marley y yo con Jennifer Aniston. Es lo que te estoy diciendo. Hay películas prohibidas para mí y esa es una de ellas. Porque es que ¿cómo tú te recuperas después de eso? Y más uno que agarra los domingos como para ver películas. De poner a mi muñequito después. Y te voy a decir algo. No sé si uno de ustedes me puede ayudar y buscar lo que son más cibernéticas que yo. Creo que esa película, la de My Sister Keeper, fue lanzada para el 23 o 24 de diciembre. ¡Wow! Ellos la lanzaron en un momento de fechas... ¡Mira la carita! ¡Pero qué depresión! La lanzaron en un momento de épocas festivas traideñas que de verdad fue muy difícil. Estoy buscando la fecha, ¿verdad? ¿Vieron lanzar el Día de los Muertos? Porque de verdad... No fue, no fue. ¿Cuándo la lanzaron? ¡Josema! ¿Así no? La lanzaron en verdad fue en verano. En verano, en verano. Pero yo sé que la verdad es una película... Quizá tú la viste en Navidad y la se siente muy enquisicada. Pero de verdad que tremendo película. Usted está volando en el guión que Felipe Rodríguez de Santo Domingo, específicamente de Lo Alcarrizo, él recomendó The Good Nurse o El Ángel de la Muerte. Esa película... ¿Ustedes no lo vieron en el guión? No, no, no. El día le va a pelear. Ay, papá, Dios. El día le va a pelear a ustedes. Miren... ¿Qué lo voló a edificar? Esa película está en Netflix. ¿Qué Osema no sube en la reunión pasada? Esa película es de Netflix y definitivamente es muy buena. Es muy densa. Trata de un enfermero y dice aquí en español la traducción literal sería como El Buen Enfermero o La Buena Enfermera, pero la trama es muy psicológica también. Es un thriller psicológico. Es un thriller psicológico. Yo le di nueve de diez. Y el actor principal durísimo. Tú sabes que yo estoy confundida con esta película porque yo no sé... No, no, no. Yo la vi, yo la vi. Lo que estoy confundida en el sentido de que yo al principio no sabía si velo como bueno o como malo. Porque parece bueno el tipo. Porque parece bueno. Tú crees que él es bueno y tú crees que las acciones que él está haciendo es bueno. Qué buen compañero de trabajo. Te lo ves así como chulito. Un azaroso. Señores, es una tremenda trama. Y además, él tiene como un poker face. Eddie Redmayne, el tigre durísimo. Esa persona tiene una cara. O sea, de tú verlo, no tiene expresión. En el canal cinco yo tengo un par de compañeros así que tienen... Mi amor, pero eso era lo que te iba a decir. Pero nosotros vivimos en esa película, ¿verdad? Ay, sí. En el canal hay unos tigres que mira, que te pintan. Ay, qué bueno. Y con él vamos otra vez a lo que son las películas con trama psicológica y de tener que psicoanalizar al protagonista. Porque como él no hace expresiones, como él básicamente todo el tiempo tiene la misma cara de tú no sabes si es bueno, si es malo, si va a llorar, si es un psicópata. Si es que no tiene emociones, te va llevando a un nivel. Tú hablando de eso, sería un programa contigo de asesino en serie. Ay, sí. Yo te voy a comentar algo. Yo te voy a comentar algo. ¿Yo he visto todo? Son documentales. Mira mi vida. Llevo dos almuerzos. Llevo dos almuerzos. No me da para el tercero. Además. Porque la niña no va a comer pica pollo, ¿no? Espérate. Entonces no te pongas creativo. Te voy a confesar algo. Tú sabes que yo quería estudiar psicología forense. Ay, ay, ay. Porque a mí, a mí lo que... Y ustedes la ven así, rubita, tan bonita. Señor. Angelical. Porque a mí me gusta muchísimo analizar el por qué alguien cometió el hecho. El cómo te llevó y el perfil que debe tener ese asesino. Que hay una película, no recuerdo ahora si está en Netflix, de Angelina Yuli, donde ella hace, de una gente de FBI, donde ella incluso se acuesta en una tumba para ella ver, ¿cómo se llama productor? El coleccionista de Hueso. Un tremendo peliculón. Ah, que cómodo en Washington. Genial. Genial esa película. En Washington está en una cama postrada. No recuerdo. Pero eso es vintage. Con la boca. Pero eso es viejo. Buenísimo, pero es buena. Está bien, pero es un peliculón. Tírate la cédula ahí, Ivana. La tiró, la tiró mal. Pero mi amor, déjame decir algo. Si yo tiré la cédula, tú también, mi amor, porque tú vas para allá. Claro, pero yo disfruto de mí. Pero fue a color que la vieron. Pero yo me atreví a decir, esa película, y ya que estamos hablando de Angelina Jolie, hay también otro, como un perfil psicológico, en donde ella también es un agente. Con Ethan Hawke. Es que buena. Es que buena. En donde ella incluso, al final, queda embarazada. sí, sí. Queda embarazada. Lo decía al final. Pero dije, queda embarazada, y la trama es demasiado buena, porque ella se involucra, sin saberlo, de alguien que tiene que ver con el hecho del cual ella tiene que investigar. Ana Carmen, a mí me encanta Ivana, porque Ivana es tan pobre. Mira, un ser humano normal, guaguaguá, le pone a su programa merienda FM, ella le pone omelette. Exacto, ella no pone huevos fritos, huevos revueltos, huevos con sal, no, ella le pone omelette. Ivana, ¿tienes novio? Ana, ¿tienes novio? ¿Tienes novio? Porque ya sabemos por qué. Ella le vamos a dar un premio soberano, como la soltera del año. Hay un dicho muy famoso que dice, uno está soltera, pero no solo. Ay, y hay otro que dice, el que come callado, repite. O sea, que tú estás repitiendo. Abril, gracias por estar con nosotros nuevamente en Eterno Pop. Lauren, gracias a ti. Ustedes son mis madrinas, mis angelitos del cine. Ay, me encanta, Josema. Gracias. Te quiero. Nuestro hater favorito. Sí, 100%. Qué artitazo tú eres. Gracias. Déjame decirte lo así, gracias por estar con nosotros. Ivana. Págame. Paga tú esta cuenta. Gracias, señores, esto fue Eterno Pop, nos vemos el próximo sábado por los 40, 88.5. Bye, bye. Eterno Pop llega gracias a LTV Jeans. Cuando es LTV, se nota. Laser Airlines. La vida es un buen viaje. Goya. Si es Goya, tiene que ser bueno. General de Seguros. Tranquilamente, seguro. Dirección General de Aduanas. Banco Atlántico. Ven, que te recibimos bien. Energía Vital Activa. Tu salud, tu bienestar. Geek Planet. Eterno Pop con Ana Carmen León. Todos los sábados al mediodía por 88.5 los 40.